Yo tengo el sonido que tú quieres Ay que tú quieres Como decías LRT, yo soy omo El sonido que yo tengo no lo tienes to' palos Pondido con armea yo me lo como Lo que suelto por la boca es una ráfaga de plomo Y cuando hacemos un party rompemos los kitipones Buscas el vecino homo para el que fuma su lona Y que se mete en el medio se le dan su golofona Y las mujeres están como con un gorrito y un jondón Dejate de cuarentena mira esto no relajo Guayana de triguer y cuero pa' arriba y pa' baja Repeto pa'l coronado y para que tenga su brajo Y que se mete en el medio en esta se le da pa' baja Y quítese de medio el que va a caer en baja Las perros de embucero que conmigo coja paja No con el primer round porque aquí no se relaja Y que le entierre a los muertos que no caben en la cara La gente está comentando si mi cotorra es marciana La saqué de la Bahama o la República Cubana La saqué del más allá del rebalón de Doña Ana Porque soy nacido infiado en la isla dominicana Ya no me meto en medio en mi casco tengo cana Y la gente que yo corro no son sana El diablo se ve por viejo no es por diablo Y mi cotorra no son vana, mi cotorra no son vana Y como Barack Obama estoy comiendo con mi dama Estoy comiendo con mi dama Yo tengo el sonido que tú quieres 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 Hay que tú quieres Hay que tú quieres Hay que tú quieres Hay que tú quieres Sueno y sueno como ametralladora Metiéndole bien duro como es por ahora Mi chuchero habla solo con esta cotona Mi música está clara, nadie le pone a tener que lo que Esto es para usted Si usted no suena duro Entonces muévase Y que lo que Esto es para usted Si usted no suena duro Entonces muévase Muévase En esta vuelta va a ser un viaje pa' ti Me voy en el doble A Agua adelante y agua atrás Aburabe La Mari Esto es una vaina bacanísima Golden No importa lo que tú digas ni lo que hagas Porque lo que tú digas me entra por un lado y me sale por el otro Nosotros somos lo que somos Y somos lo que estamos Los únicos tigres bacanos Que tienen al amarillo de camarógrafo Que lo que Raya Ya